Misericordia, senda de paz. Misericordia, senda de paz. Para poder llegar hasta sus hogares. Y un saludo a las personas que nos ven en YouTube y en Face. Si te ha gustado algún programa, puedes compartirlo. Te invitamos a dar un like y a suscribirte. A nuestros amigos de Monterrey les mandamos un gran saludo. Gracias por compartir nuestros programas. Pues hoy tenemos un programa muy especial. El mes de junio, la Iglesia Católica venera el corazón de Jesús. Y para esto nos acompaña el reverendo padre Javier Alberto Guerrero Enríquez. Bienvenido padre, es un honor que nos acompañe. Muchas gracias. Bueno, como comentan, este mes de junio dedicado al Salado Corazón. Soy el padre Javier Guerrero Enríquez, misionero del Salado Corazón. Y mucho gusto estar con ustedes en sus familias. En este mes de manera especial que recordamos al Salado Corazón de Jesús. donde nos dice el apóstol San Juan, en su evangelio, traspasaron el costado de Cristo y en el momento brotó sangre y agua. Y de ahí empieza la espiritualidad del Sagrado Corazón. De ese corazón, ese costado traspasado, brotan la misericordia, el amor de Dios para con cada uno de nosotros y los sacramentos de vida. Bien, compartirles que esta espiritualidad del Salado Corazón tiene muchas historias a lo largo de la historia de la salvación. Pero más conocemos a Santa Margarita María de Alacoque. Una monja en la visitación de María, donde Cristo en su Sagrado Corazón se le manifestó. Pero, repito, hay otros momentos en la historia de la iglesia donde se origina parte de esta espiritualidad del Sagrado Corazón. Pero, repito, más conocemos a Santa Margarita María de Alacoque. Una religiosa, una monja francesa, repito, de la visitación de María, donde más o menos en el siglo XVI se le manifestó el Sagrado Corazón de Jesús. Y en esas manifestaciones que el Sagrado Corazón de Jesús le manifiesta a Santa Margarita María de Alacoque, primero dice el Sagrado Corazón que es Jesús, He aquí, he aquí, he aquí, el corazón que recibe tantas ingratitudes. 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 He aquí, el corazón que recibe tantas ingratitudes. Y él, a pesar de esas ingratitudes que recibe por X actos de la voluntad del hombre, él siempre manifiesta ese amor, esa misericordia, a pesar de esas ingratitudes. Recordemos, precisamente, que el Sagrado Corazón de Jesús, precisamente, es Jesús, Hijo de Dios, que también en su vida recibió ingratitudes. Y, lógicamente, la ingratitud más fuerte en ese momento histórico es ser levantado en cruz. Pero, a pesar de ser levantado en cruz, para nosotros ese madero es vida. Por lo tanto, en el Sagrado Corazón de Jesús, aunque el hombre le da ingratitudes, él, por su infinita misericordia, vuelve a mostrar su amor por cada uno de nosotros. Esa es, de manera especial, esa manifestación que el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, le dice, he aquí el corazón que recibe tantas ingratitudes, pero manifiesta su amor para con cada uno de nosotros. Así es, Padre. Tengo una frase muy hermosa que el Papa Juan Pablo, en el año de 2004, nos dice. Dice que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. Y todos estamos llamados a ir con ese corazón que derrama amor, que nos derrama ternura, y que nos promete doce promesas. Sí. ¿Verdad? El Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque, le manifiesta doce promesas. Más arraigada de las doce promesas, más arraigada es los viernes primeros de mes. De cada mes, ¿verdad? Precisamente, precisamente, cuando el corazón de Jesús se manifiesta a Santa Margarita María de Alacoque, es en la octava después del Corpus de Cristi. De Cristi. Y precisamente, vamos a celebrar, después del Corpus, la semana pasada. Sí, acabamos de pasar. El Corpus, el jueves pasado. Entonces, la primera manifestación es en la octava de... Sí. Del Corpus Cristi. Del Corpus Cristi. Entonces, ahí, el Sagrado Corazón le manifiesta doce promesas. Y repito, la más arraigada en nuestra población, en nuestra comunidad, es la promesa de los viernes primero de mes. Nueve, nueve meses... Consecutivos. Consecutivos. Sí. Dios mediante. Empezamos en octubre. Sí. Y vamos a terminar ahora el siete de... Este viernes siete de junio. Este viernes siete de junio termina la novena de los viernes primero de mes. ¿Y qué dice esta promesa? ¿Quién cumpla los nueve meses antes de la fiesta del Sagrado Corazón, que es en junio, no va a morir sin los auxilios necesarios? En ese caso, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación. No va a morir sin los auxilios de Dios. Por eso, en nuestras comunidades, repito, está más arraigada esta promesa de los viernes primero de mes. Pero repito, como comenta Margarita, perdón. Sí, Margarita. Son doce, doce, doce promesas que el corazón de Jesús... No los hace, ¿verdad? No hace. Pero tenemos más arraigadas la novena de los viernes primero de mes. Pero, aunque nos dice que nos va a dar el auxilio en nuestra muerte, también implica ir buscando esa configuración con Cristo Jesús. Porque no solamente quiere decir hacer los viernes primero de mes, sí, pero ir buscando la configuración con Cristo Jesús. Como dice San Pablo en su carta a los filipenses, tengan los mismos sentimientos que Cristo tuvo. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo? El amor, el perdón, la misericordia, la ternura de Dios. Entonces, es configurarnos con su corazón. Con su corazón. Con su corazón de amor. Es maravillosa estas promesas que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace. Aprovechemos, en una de ellas dice que si tienes una imagen del Sagrado Corazón, dice que bendice, bendicere los hogares. Qué gran oferta, qué maravilloso nos dice. Todos tenemos que tener, no debe de faltar el corazón, el Sagrado Corazón en cada hogar. Aunque sea pequeñito, podemos venerarlo y ofrecerle nuestras familias al Sagrado Corazón. A las almas también nos da esta promesa que a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias para cada estado de vida. O sea que si son sacerdotes, consagrados, casados, vamos a tener esas gracias especiales para seguir en nuestro camino. Es, muchas gracias abundantes. Qué más que necesitamos la gracia de Dios para cada quien en su estado de vida, siempre buscar el bien para los demás. Porque a veces la tentación, pues hace su trabajo. Pero qué mejor con la gracia de Dios a buscar siempre el bien para los demás. Entonces aprovechemos estas promesas y dice, te consolaré en las penas. Actualmente, en cualquier estado de vida tenemos diferentes situaciones día a día. Y con estas gracias, pues podemos seguir adelante y podemos salir fortalecidos. Así es, ¿verdad? Algo muy bonito que también nos promete es tocar los corazones más duros. Hay personas muy difíciles que no se quieren acercar a Dios y no los convences. Pero Dios te va a dar la gracia si tú oras al corazón de Jesús para moldear ese corazón difícil. Y que Él entre en ese corazón porque Él es el que tiene el amor y la ternura para llegar a estos corazones más duros. Exactamente, que ese corazón que a veces tenemos de roca, de roca, que cada día sea más, más como el del corazón de Jesús, más humano para los demás. Porque a veces, repito, tenemos un corazón muy, muy difícil de roca. Ay, sí. Dice, seré un refugio seguro en tu vida y en tu muerte. Qué gran alegría que sabemos que toda tu vida te va a acompañar. Vas a sentir ese amor, esa alegría. Y en la hora de la muerte vas a estar con esa seguridad que no te va a faltar los santos solos. Vas a estar ahí. La presencia de Dios va a estar ahí en ese momento. Qué bonito no tener miedo, estar en paz. Una de las cosas más bellas, Padre, de las promesas también es donde nos promete consolar a nuestras familias, cuidarlas y darnos paz. Desgraciadamente, hoy nuestras familias, aunque somos todavía el pueblo mexicano, unidos en familia, pero no podemos negar que desgraciadamente hoy nuestras familias están, como dice la sociedad, familias disfuncionales. Pero con el corazón de Jesús, buscar la unidad de nuestras familias y la paz, la paz que hoy más necesitamos. Recordemos lo que nos han dicho últimos días, semanas, nuestros obispos mexicanos. Tenemos que ser agentes de paz. Desgraciadamente, hoy vemos nuestra sociedad mucha violencia. En familia, en familias, en nuestra sociedad, mucha violencia. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos o acostumbrarnos a vivir así. Al contrario, buscar esa paz y esa promesa del sagrado corazón de Jesús nos tiene que calar, calar hondo a nuestro ser como cristianos católicos. Y no podemos, repito, como dicen nuestros obispos mexicanos, ser agentes de paz. Hoy, más que nunca, necesitamos la paz. En nuestro corazón, la paz en nuestras familias, idónicamente. La paz en nuestra sociedad, en nuestro país, México, idónicamente. La paz en el mundo. Repito, hoy, hoy, más que nunca, nuestros obispos mexicanos nos piden que seamos agentes de paz. Pues aquí tenemos este caminito o esta puerta que nos da esa seguridad, esa certeza que lo vamos a obtener. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues la invitación a todos. Ten en tu hogar una imagen. Cárgala en tu bolsillo. Esa imagen del sagrado corazón de Jesús. Y ora, ora desde tu corazón. Las promesas, Jesús siempre las cumple. Ten esa certeza. Y es, pues, una gran alegría de saber que no estamos solos, que a través de su gracia, Él nos va a ayudar a que en nuestras familias, en nuestra sociedad, haya esa paz. Hay una jaculatoria del sagrado corazón que nos dice, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Lógicamente, confiar siempre en el sagrado corazón de Jesús. Hacer nuestra parte, pero siempre confiar en el sagrado corazón de Jesús, para que, repito, seamos hombres y mujeres al servicio, con los mismos sentimientos del corazón de Jesús, para nuestros hermanos. Así es, pues, te invitamos a que empieces a orar cada día por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu sociedad, por tus vecinos, por nuestro México. Esas oraciones, las oraciones, siempre Dios las escucha. Es la debilidad de Dios la oración. ¿Verdad, Padre? Y en estos días, dedicado al mes del sagrado corazón, buscar nuestros templos católicos, muchos están haciendo ofrecimiento de flores al sagrado corazón. Fue mayo, también ofrecimiento a María, ahora al sagrado corazón, para que, repito, tengamos todas las gracias del corazón de Jesús que nos da. Que son, decimos doce, pero es abundantes gracias que el corazón de Jesús siempre nos está dando. Pues es muy hermoso lo que nos está explicando, Padre. Pero háblenos de la congregación de los misioneros del sagrado corazón. Muy bien. Soy consagrado en esta congregación de los misioneros del sagrado corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Es una congregación mexicana que la fundó el Padre Teosio Martínez Ramos el 3 de junio de 1938. Prácticamente estamos todavía poco tiempo, pero lógicamente el carisma que el sagrado corazón Dios nos dio, ya nuestra iglesia la ha verificado nuestro carisma. Entonces, somos una congregación mexicana, fundada el 3 de junio de 1938, por parte del Padre Teosio Martínez Ramos. Nuestro carisma que la iglesia ya legisló, verificó y dijo que sí es un carisma de Dios, es la configuración paulatina, personal y comunitariamente al sagrado corazón de Jesús. Este sagrado corazón de Jesús que nos da todo lo que tenemos, por lo tanto, es paulatinamente configurarnos con sus sentimientos, repito, personal y comunitariamente, para que nuestro testimonio sea precisamente ese amor del corazón de Jesús y reparar lo que el pecado personal y el pecado social va fracturando. Entonces, como misionero del sagrado corazón, en esa configuración con Cristo, es también ir reparando, repito, lo que el pecado destruye. Y lógicamente, el pecado primeramente es pecado personal, configurarnos con él, con sus sentimientos y en comunidad. Somos misioneros del sagrado corazón de Jesús y estamos en Sudamérica, en Perú, en Estados Unidos, con hermanos migrantes, en España y en México. Lógicamente, lógicamente, para mostrar ese amor, esa misericordia para con nuestros hermanos. Y parte de nuestra espiritualidad, que lógicamente es el sagrado corazón, pero también ese tinte de María de Guadalupe. Lógicamente, lógicamente, yo creo que en nuestros hogares siempre está, o los dos, las imágenes del sagrado corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Estamos en estos lugares y como nos dicen nuestras constituciones, para establecer el reinado del corazón de Jesús. Esa es nuestra misión. Después de ese carisma, nuestra progresiva configuración personal y comunitaria, ya con la comunidad, es establecer el reinado del corazón de Jesús. Muy bien, qué hermoso. Se ha extendido en muchísimos países y no cabe duda que se desborda el amor y la ternura de ese corazón. Así como le dijo a Santa María, este, y cada vez que se vaya extendiendo más. Y cada uno de nosotros podemos empezar con una ejaculatoria, con la imagen en nuestro hogar, y así extender esa devoción tan bella y tan hermosa. Y también, pues, invitarte a sumarte al reto de comulgar los viernes primeros de cada mes, ¿verdad, Padre? Sí, sí. Este, iniciar eso. Antes sí lo hacíamos, mucho. Pero ahorita como que los jóvenes no. Pero lo invitamos a este reto. Sí, sí, sí. Para que vean cómo se van a ir fortaleciendo y acercando cada vez más a ese corazón que siempre nos ha amado. Y Dios, mediante este viernes 7 de junio, que vamos a celebrar la fiesta del Sarau Corazón de Jesús, que él inflame nuestro corazón. Dejemos que irradie nuestras vidas, irradie nuestro corazón, irradie nuestra sociedad. Nosotros, como misioneros del Sarau Corazón, es prácticamente nuestra fiesta patronal. En las diferentes comunidades donde estamos, tenemos que celebrarlo. Claro. Igual con la comunidad, porque repito, tantas gracias que el Sarau Corazón de Jesús nos da. Y como recuerdo, al inicio del programa, cuando se manifestó el Sarau Corazón de Jesús a Santa Margarita de María de la Cocca, un corazón que recibe tantas ingratitudes, pero siempre nos da todo el amor, la misericordia, el perdón para nosotros. Pues ha sido un gran gusto que nos haya acompañado y felicitamos a todos los que llevan el nombre de Jesús o María de Jesús en este día tan especial para ustedes. Pues que Dios los bendiga y nos puede hacer el favor de darnos la bendición, Padre. Muchas gracias en sus casas que nos han acompañado en estas pequeñas reflexiones. Y que el Señor siempre esté en sus hogares, en sus trabajos, en su vida. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios sobroso, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el siguiente programa. Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz. Amén.